Pues aquí unas imágenes del inicio de nuestro proyecto del horno de barro ahí estábamos haciendo lo que eran los adobes grandes para hacer lo que es la base con un aproximado de creo 100 adobes igual para lo que fue la pura base donde se iba a poner la cúpula y ya de ahí empezamos a hacer los pequeños y nos demoramos casi más de dos meses para hacerlo y pues otro poco que el agua no nos dejaba no se secaban y ahí pues poco a poco fue dando color ya se fue armando se fueron secando de ahí pues para acabarlo de armar si nos tardamos creo como una semana y ya de ahí pues poco a poco fue para arriba fue avanzando agarrando forma casi la mitad y pues la verdad si es de una emoción no de que lo que habíamos iniciado pues poco a poco ya ya se iba formando y pues ahí ya estaba en su totalidad ya estaba en su totalidad ya está en su totalidad después de cuánto tiempo así se terminó el horno y le vamos a echar lumbre se inaugura se inaugura recientemente ojaldas ojaldas pues sin saber nada se hizo este horno desde cero pensé que nunca le vamos a terminar y pues ya está y ya está listo ahora sí para hacer unos pancitos pues ahora sí que queriendo todo se puede la verdad este pues yo no tenía ni idea cómo hacer esto y miren ya me faltan algunos detalles ahí como repillarle con igual con lodo pero ya ya son mínimos detalles y ya lo importante el horno ya está y ahorita lo vamos a calentar poco a poco y ahorita vamos a hacer unas pizzas y ya está listo ahora sí no 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 no